¡Suscríbete al canal! Como no creo que salga de esta, pido a aquella persona que encuentre este móvil que por favor difunda el mensaje que estoy grabando ahora y lo envíe a By The Fest, Festival de Cine de Terror y Cine Fantástico, en especial a la atención de Tito Gore, pero también para todas las personas que participan en la organización del festival. Para decirles que muchísimas gracias por haber seleccionado nuestra película para la próxima edición, que es un enorme placer y un honor. Y a todas las personas que puedan disfrutar de la proyección de la película, pues esperamos que la disfruten, que se diviertan y hacer posible que se asusten. Bueno, muchísimas gracias por todo. Soy Jorge Álvarez, el guionista de la película. Suerte. Estos guionistas, siempre inventando e inventando. Bueno, hola a todos. Soy Paco Santana y junto con Jorge Álvarez somos los creadores de Perímetro Cero. Hoy me he trasladado unos 40 kilómetros para que vierais el bosque en el que se rodó Perímetro Cero. Y bueno, muy agradecido de que nos inviten a vuestro festival. Muy agradecido al Tito Gore, a todo el equipo del By the Fest. Y si puede ser y el año que viene, todo nos lo permite, estaré ahí con todos vosotros, que me encantaría conocerlos en persona. Muchísimas gracias. Perdón. Muchísimas.